chicos chicas sean bienvenidos de regreso a los eventos de el mapa chicos volvemos con este capítulo 3 que también ya se acaba y por eso volvemos y el día de hoy chicos vamos a cambiar pisos picados cosa que no estaba en el capítulo bueno si estaba pero no estaba una cosa rara pero bueno vamos a cambiar el día de hoy pisos y nuestros acompañantes del día de hoy tenemos aquí a milenka con el agente del causa forever con la sendaya tenemos a visen aquí con este gato que tiene sueño tenemos a hielo la rata y tenemos a reno aquí también a gay gol y tenemos a mau con la icónica así que chicos comencemos y Gracias por ver el video. 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 Gracias.